La Cátedra Universidad de Empresa de Economía del Agua, Fundación ACUAE UNED, es una innovadora cátedra que en su año y medio de vida ha desarrollado ya numerosas actividades para fomentar la investigación, difundir el conocimiento, impartir docencia en torno al agua desde su triple dimensión, social, económica y medioambiental. El pasado 20 de marzo, en vísperas del Día Mundial del Agua, la Cátedra celebraba sus terceras jornadas, convocaba el segundo premio de tesis doctorales sobre agua y recibía en su sede, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, a una invitada de excepción, Josefina Maestu, directora de la Oficina del Decenio del Agua de Naciones Unidas, máxima representante de la ONU en temas de agua. En su conferencia hizo un completo y realista, pero positivo y esperanzador repaso a los problemas que se plantea Naciones Unidas sobre el agua y posibles soluciones. Las primeras palabras de Josefina Maestu fueron de felicitaciones para la Cátedra de Economía del Agua de la UNED por contribuir a que la universidad, el mundo académico, se ocupe y se acerque a los temas del agua, una cuestión que preocupa y que se trata con frecuencia en el seno de la ONU. Estuvimos en enero de este año reunidos más de 350 personas del mundo internacional, había relativamente pocos españoles, sobre todo eran representantes de todos los países del mundo, de más de 18 agencias de Naciones Unidas y sí, tratamos sobre el tema del papel de la academia. Y yo creo que en ese sentido me gustaría ligarlo como introducción a mi presentación precisamente a este premio. Yo creo que uno de los grandes temas que se habló sobre el papel de la academia y la importancia de la academia en la gestión del agua fue que de alguna manera hay que potenciar que la academia se dedique más a investigaciones aplicadas que estén mejor estructuradas y relacionadas con el marco institucional. O sea, si en este momento estamos todos analizando qué sistemas de financiación son necesarios para implementar una economía más verde, vamos a potenciar y financiar y trabajar para generar incentivos para que se hagan ese tipo de investigaciones aplicadas más ligadas a lo que se están planteando Naciones Unidas, la Asamblea General y por supuesto la Unión Europea ya llegando más cerca de los gobiernos. Entonces, enhorabuena, porque yo creo que este tipo de premios son los que avanzan en ese sentido. Vamos a dar más incentivos a nuestros doctorandos, etcétera, para que trabajen en temas que son relevantes para luego que no esté tan separado por los procesos institucionales de luego el conocimiento donde se genera y donde se entra en profundidad. Porque a veces sí que se nota, se siente que en los procesos de la Asamblea General de Naciones Unidas o en los procesos menos técnicos, pues que no se llega, no se profundiza. Yo creo que tratar de trabajar en esa interfaz es muy importante. Josefina Maestu considera que el año 2015 es clave para el desarrollo sostenible y por lo tanto para los temas del agua. Finaliza el decenio internacional para la acción del agua Fuente de Vida 2005-2015. Es el momento de evaluar lo conseguido en estos últimos 10 años y de empezar un nuevo proyecto, el de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se aprobarán en Nueva York en septiembre. Lo que pase en septiembre para el mundo del agua va a ser fundamental, porque los grandes debates que están teniendo lugar en este momento con el agua es si el agua como es un elemento transversal, es un elemento que de alguna manera ayuda a todo el resto de los objetivos, la alimentación, la energía, la pobreza, la salud, pues realmente si se convierte en un objetivo transversal o si es un objetivo en sí mismo. O sea que sus ventajas también significan una desventaja. En el momento que no lo tienes como un objetivo al primer nivel se enfoca menos la financiación y los esfuerzos de los estados. Así que ahí estamos luchando esas pequeñas luchas. Hay un grupo dentro de las Naciones Unidas que se llaman los Amigos del Agua, que lo que están intentando, los Friends of Water, y hay otro en Gilebra que se llama el Grupo Azul, los dos, están intentando asegurarse de que realmente los objetivos del agua están al primer nivel. En otro momento de su intervención, Josefina Maestu hablaba de la agenda post-2015. ¿Qué es lo que pretende esa agenda post-2015? Bueno, pues establecer nuevos objetivos y metas. Como ustedes conocerán, nosotros veníamos de unos objetivos que teníamos al 2015, que se llaman los Objetivos del Desarrollo del Milenio, que los temas del agua eran muy sencillos pero que han sido muy poderosos, que eran reducir a la mitad el número de personas sin acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento. Estamos hablando de tener una fuente de agua potable a menos de 500 metros de su casa, no estamos hablando de que todo el mundo tenga agua en sus hogares, estamos hablando de cosas muy sencillitas, de lo que antes había en los pueblos, las fuentes de los pueblos. Estamos hablando de que la gente tenga acceso a un saneamiento básico, ni siquiera en su casa, sino letrinas. Más de mil millones de personas en este momento practican la defecación al aire libre. Nadie quiere hablar de ello, pero es que es una realidad. Es una realidad que cuando ocurre en el mundo rural no pasa nada, pero con esta gran migración a las ciudades es un desastre de salud. Entonces, practicar la defecación al aire libre en Nueva Delhi es un desastre para la salud pública. Y todo eso requiere muchas veces no solamente infraestructuras e inversiones, sino cambio de comportamiento. Y entonces el Banco Mundial tiene un programa de generación de demanda, de generación de demanda, de marketing, de los nuevos comportamientos. Y eso es precisamente un poco que hay muchas cosas que se piensan que realmente lo que requieren son muchas infraestructuras, mucha financiación. No. O sea, muchas veces lo que hay que hacer es trabajar mejor, qué es lo que quiere la gente y de alguna manera influir en esos comportamientos. Para la directora de la Oficina del Agua de Naciones Unidas, los objetivos del desarrollo del milenio han sido transformadores y los nuevos objetivos también lo serán. El acceso universal al agua y saneamiento, la gestión integrada de los recursos hídricos, la calidad de agua y una mejor gestión del impacto del agua en desastres y cambio climático son los cuatro aspectos en los que se va a centrar la nueva agenda. ¿Pero esto cómo se va a conseguir? Y es realmente en el contexto de Naciones Unidas donde se pueden poner los instrumentos para conseguir este tipo de transformaciones globales y yo creo que está claro. No todo el mundo está de acuerdo. No todo el mundo votó en la primera ronda que sí a la resolución que se aprobó en el 2010 al derecho humano al agua. No todo el mundo lo votó. Y ustedes se sorprenden y dicen, bueno, es una cosa tan básica, ¿no? Pues no, porque había países que pensaban que estaban adquiriendo unas obligaciones que se las tenían que pensar y que deberían de... porque ellos quieren ser coherentes y pensar yo apruebo una resolución pero a la vez entonces tengo que poner los medios, a lo mejor tenemos que pensarlo un poco a ver si realmente y sobre todo eran países desarrollados los que no querían firmar la resolución. Hay gente que no quiere que las cosas se conviertan, tengan peso legal dentro del sistema de Naciones Unidas, consideran que las cosas que tengan peso legal tienen que estar en el marco de las autoridades nacionales y no en el marco de la Asamblea General. O sea, que no quieren construir, si quiere, esa gobernanza global, sino que un poco quieren que sea, que tenga otro énfasis y otro carácter. Son muchos los retos, las necesidades que existen en torno al agua. Josefina Maestu mencionó algunas cifras al respecto. En relación con los retos, los datos globales que un poco que estábamos hablando, pues en términos del abastecimiento básico, lo que estamos hablando, water, sanitation and hygiene, pues fundamentalmente estamos hablando que faltan 748 millones de personas con acceso a los servicios básicos de agua, 2.500 millones para los servicios básicos de saneamiento, que hay una gran desigualdad, lo que les he dicho. Con respecto a la gestión integrada del agua, pues en este momento hay 1.200 millones de personas que viven en situaciones de escasez hídrica y 500 millones están aproximando y 1.600 millones que tienen escasez económica del agua. Esto estamos hablando fundamentalmente de países en África donde no tienen las infraestructuras. Hay agua, pero no están las infraestructuras porque no tienen capacidad de invertir en desarrollarlas. En la gestión de riesgos, bueno, pues el desastre relacionado con el agua supone el 80% de los desastres, pero el agua sigue siendo un poco, en todos los foros de cambio climático, el agua no está ahí central, lo que más está central es la energía, porque se enfoca sobre todo desde el punto de vista de la prevención del cambio climático, claro, obviamente, tratar de evitar, de mitigar, pero no tanto en los temas del impacto del cambio climático. Y bueno, pues los desastres en el agua y lo que les he dicho antes un poco de la calidad del agua y de los ecosistemas. Y Josefina Maestu, en esta jornada de la Cátera de Economía celebrada en la UNED, habló también de medidas posibles para paliar todos estos problemas que, por supuesto, pasan por diferentes propuestas de financiación y por una medida muy concreta. Lo que se está en este momento desde ONU-Agua debatiendo para proponer a los Estados miembros es que vayamos de una vez por todas a que el 1% del PIB global se gaste en agua y saneamiento, en algunos países más, en otros menos, pero bueno, esto, que utilicemos las nuevas oportunidades financieras, me parece que antes lo comentábamos, antes de empezar, se está creando un fondo verde del clima con 100.000 millones de dólares al año, España también está contribuyendo a ello, se está generando en este momento, es una gran oportunidad, hay que ayudar a que se haga bien, no solamente en la cuestión de poner dinero, que eso es voluntad política y voluntad de los países, sino también ayudar a instrumentalizar de cómo se va a gastar ese dinero, qué mecanismos, qué inteligencia hay detrás, así que les invito a ustedes a que hagan ello. Se han hablado también de bonos de agua azul, igual que hay bonos verdes, pues utilizar también bonos de agua azul y nuevos inversores, o sea, la China realmente se ha convertido en uno de los grandes nuevos inversores. Un tema fundamental es que le estamos pasando a los países, es que hay que usar mejor la financiación existente, ¿cómo vamos a pedir más dinero a nadie si no se utiliza bien? En este momento entre un 20 y un 40% de los recursos que se dedican al agua se desvían, debido a corrupción, debido a uso poco eficiente, entonces eso también es un elemento fundamental. ¿Hasta qué punto vamos a poder poner eso en la agenda, en los documentos de Naciones Unidas? Yo creo que eso es un gran reto, pero hay que decirlo. Joséfina Maestu, directora de la Oficina del Decenio del Agua de las Naciones Unidas, habló, además de otros muchos aspectos relacionados con tecnologías, evaluación de resultados, mejora de los sistemas de capacitación e implicación del mundo académico en los problemas del agua, volví a insistir. La conferencia completa está disponible en Internet, tanto en la web de la Fundación Acuae como en la de la Cátedra de Economía del Agua de la UNED. En Sin Distancias nos acompaña ahora Amelia Pérez Zabaleta, directora de la Cátedra de Economía del Agua, Fundación Acuae UNED. Buenos días y muchas gracias por su colaboración, Amelia. Muy buenos días. Amelia Pérez Zabaleta es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la UNED, profesora titular del Departamento de Economía Aplicada. Además de sus funciones docentes e investigadoras ha ocupado numerosos puestos de gestión, entre ellos el de decana de la Facultad de Económicas y Empresariales hasta no hace mucho. Ahora dirige el Centro Asociado de la UNED de Madrid. Pero, como decimos, Amelia está hoy aquí como directora de la Cátedra Fundación Acuae UNED, que entre otras cosas organiza actividades como las que estamos mencionando hoy en Sin Distancias y con invitadas tan excepcionales como Josefina Maestu. En sus últimas palabras, pero también al principio de su intervención, Josefina Maestu pedía al mundo académico que contribuyera más y de una forma más aplicada, más real, a paliar los problemas del agua en el mundo. Y, precisamente, felicitaba a la UNED por esta iniciativa de crear una cátedra sobre estos temas del agua. Amelia. Sí, efectivamente. Con motivo del Día Mundial del Agua, pues celebramos en la UNED una jornada en la que, precisamente, lo que queremos es difundir, lo que queremos es transmitir, llegar a los ciudadanos y comentar que es un día importante porque ponemos de manifiesto la necesidad de cuidar un bien esencial para nosotros, que es el agua, un bien fundamental para la vida. Y muchas veces nos olvidamos. Pero yo creo que el objeto de una cátedra, como has dicho, de una cátedra universidad de empresa, que es la que, pues, en la que estoy y la que dirijo y que lo hago, pues, con mucha ilusión porque, efectivamente, aparte de todas esas actividades de gestión, todas esas actividades docentes que realizamos en la universidad, yo creo que la parte investigadora es importante. Y lo es más cuando esa investigación se puede vincular a una empresa, a una institución que, en colaboración, lo que pretendemos es, pues eso, trasladar, difundir y realizar investigación que pueda avanzar el conocimiento en temas, pues, de interés como es este de la economía del agua, ¿no? Por eso, Josefina Maestu, pues, fue, efectivamente, como también has comentado, pues, una invitada de excepción dentro de la jornada que celebramos. Y queríamos reconocer, pues, en ese Día Mundial del Agua, pues, la labor que hace, precisamente, la Oficina de Naciones Unidas, que está en España, en Zaragoza, y que ha sido, pues, y es dirigida por Josefina Maestu, ¿no? Y ahí es donde, pues, puso, efectivamente, de relieve, pues, el tema crucial de este año, en el que gira, pues, todas las investigaciones y sirve como referencia, ¿no?, para todos, que es el agua y el desarrollo sostenible. También mencionaba, Josefina Maestu, que había pocos economistas dedicados al tema del agua en España. Eso es cierto, eso es cierto. Son pocos economistas los que se dedican a la economía del agua. Hay muchos, muchos investigadores, profesores que se dedican al agua, pero desde otras disciplinas, desde ciencias ambientales, pues, químicos, por supuesto, también desde ingenierías. Pero los economistas han sido pocos. De todas formas, yo creo que eso está cambiando. Está cambiando desde finales del siglo XX, ahora ya en este siglo XXI. Son cada vez más, pues, los economistas que se han acercado al tema del agua. Yo recuerdo, y lo digo en algunas ocasiones, que cuando yo, pues, empecé con temas de agua, pues, ya puedo decir que hace más de 20 años, pues, aquí en la UNED, concretamente, pues, me llamaban algunos, esta economista, la bichita del agua, que se dedica al agua. ¿Qué hace una economista dedicándose a temas de agua, y de medio ambiente? Y de medio ambiente, pues, aquello era entonces muy raro. Y ahora ya estamos viendo en la UNED, estamos viendo en todas las universidades como el tema ambiental, de hecho, tenemos carreras de ciencias ambientales, pues, que nos dedicamos al agua y a los recursos naturales. Y la economía del agua tiene una entidad propia, la cátedra es Cátedra de Economía del Agua, pero a mí me gustaría saber exactamente qué es lo que abarca, de qué se ocupa. Sí, bueno, nos dedicamos a la economía del agua, y eso significa, pues, que el agua, que es ese bien tan importante, es un bien escaso, es un bien del que debemos preocuparnos y debemos gestionarlo de una forma, pues, eficiente, y la economía trata el tema de la escasez. A mí eso me resulta un poco difícil cuando lo cuentas, ¿no? Decir, pues, en la economía se ha denominado la ciencia de la escasez, los recursos son escasos, y de eso nos ocupamos, pero nos ocupamos de una forma positiva, en el sentido de los recursos son escasos, pero intentamos gestionarlos, administrarlos, de una forma, pues, eficiente, y de forma que se permita conservar esos recursos, tanto en calidad como en cantidad. Y eso es lo que trata la economía del agua, ¿no? Eso es como los médicos dicen, no decimos, se trata la enfermedad, tratas de curar. Bueno, pues, aquí en la economía tratamos de la escasez, pero lo que tratamos en economía del agua es de la mejor forma de gestionar, de administrar los recursos para paliar, pues, ese problema de un recurso que, sigo insistiendo, pues, es de los vitales, ¿no? Y la cátedra, además, puede aportar otras formas de abordar el tema del agua, o una forma más completa, por ejemplo, porque aparte del agua ser un producto escaso y, por lo tanto, es objeto de estudio económico, por supuesto, tiene otras dimensiones, como, por ejemplo, es la medioambiental, de la que tú te ocupas especialmente y eres especialista. Efectivamente, estamos hablando, pues, desde el punto de vista económico del agua, pero también la economía, muchas veces pensamos en números solamente, y también he dicho que tratamos de calidad, y cuando tratamos de calidad queremos conservar ese recurso, y queremos tenerlo en buenas condiciones, desde el punto de vista, pues, de la salud, higiénicas, etc., y eso está relacionado también con el medioambiente, lógicamente, porque, pues, lo que nos está diciendo, pues, la directiva marcoeuropea, que es la normativa que dentro de la Unión Europea, pues, rige, pues, lo que debe hacerse en los países para gestionar de una forma más eficiente el agua, es que debemos conservarla, es que debemos protegerla, desde esos dos ámbitos, calidad y cantidad, y debemos utilizar todos los medios disponibles para ello, y uno de ellos es la parte económica, y para ello, lo más importante, quizá, cuando abordamos cualquier tipo de problema, lo primero que tenemos que tener son datos, es documentación, es información, y eso, pues, aunque parece una cosa sencilla, y aunque se han hecho realmente, pues, los avances espectaculares en los últimos años, por parte de las administraciones públicas de todos los países, y también por las universidades, ¿no?, pues, realmente, nos faltan muchas cosas por conocer, es preciso, pues, esa, una sistematización de datos, el Instituto Nacional de Estadística, pues, sigue, elabora unas cuentas, las cuentas satélite del agua, donde se intenta recoger, precisamente, todos los datos más relevantes referidos al agua, también hay asociaciones, como puede ser la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento, que trata, pues, de obtener, pues, datos desde el punto de vista de gestión de agua en las ciudades, y luego, a nivel internacional, pues, también tenemos otros, otra serie de organismos, como puede ser la ONU, las Naciones Unidas, en ese sentido del avance, ¿no?, y de también ayudar y contribuir a la investigación de temas relacionados con el agua y el medio ambiente, y otras instituciones, como la OECD, y luego ya, pues, dentro del marco de Unión Europea, pues, primero, lo que tratamos es de conocer ese bien, conocer cuál es la situación, estrategias, investigar, tener datos, y, desde luego, pues, luego, pues, avanzar. Aportar soluciones, ¿no? Efectivamente, que puedan permitir y contribuir a la protección de ese bien. Y que no son quimeras, que son alcanzables, según decía Josefina Maestro, también, ¿no? Efectivamente, es que muchas veces estamos pensando que necesitamos, pues, una financiación muy grande, y no nos damos cuenta que los problemas son importantes, que hay mucha gente en el mundo que no tiene acceso a agua potable, que no tiene acceso al saneamiento, y no solamente en el mundo, también nos encontramos en muchos puntos de España, en los que existen, también, dificultades, y en los que el agua, pues, no se proporciona la calidad que sería, ni en la cantidad, pues, precisa. Eso te iba a preguntar, Amelia. Si tuviera que hacer una radiografía rápida de la situación del agua en España, ¿qué es lo que habría que decir? Pues, lo que habría que decir primero es que, como ciudadanos, deberíamos responsabilizarnos. Porque hablamos de la administración, hablamos de que tenemos que resolver problemas, pero, efectivamente, nos damos cuenta de que, muchas veces, como ciudadanos, pues, no estamos ahorrando el agua, realmente, estamos dejando correr el grifo, estamos utilizando el agua, pues, sin cuidado, y eso, pues, lo que está haciendo es que perdamos un recurso, y, como ciudadanos, tenemos, en ese sentido, una responsabilidad. Yo creo que en los colegios y todo, pues, la transmisión de estos conocimientos cada vez es mayor, y que los niños se dan cada vez más cuenta de esa situación. Pero sí que se observa, efectivamente, pues, una gran diferencia entre unos puntos y otros de España en cuanto al comportamiento ciudadano respecto al agua. En unas partes, pues, efectivamente, se puede decir que hay una mayor concienciación, en otros todavía queda un largo camino por recorrer, y no necesariamente donde es más escaso es donde muchas veces es la concienciación. A veces es todo lo contrario, ¿no? Vamos a poner ejemplos especiales. Pero sí es cierto que en términos globales, como salió en el último Aquapay, el consumo medio de agua en España ha disminuido. También es cierto que eso está relacionado con que ha aumentado también la edad de... La edad media de los españoles, y efectivamente, pues, a mayor edad, pues, en principio el consumo de agua es menor. Y yo creo que también ha contribuido el hecho de que efectivamente se están poniendo los medios, y eso hay que ponerlo de manifiesto por parte de las empresas, por parte de las instituciones, para desarrollar, pues, métodos, para desarrollar tecnología, dentro de lo cual podemos decir que España también es pionera dentro del mundo. O sea, tenemos unas empresas que están, pues, generando una investigación, generando una tecnología que está permitiendo poner en marcha, pues, potabilizadoras, desalinizadoras y redes, que, bueno, pues, están a la cabeza de las empresas de agua del mundo, que están saliendo al exterior, que están posicionándose en determinados países. O sea, que tratamos bien el agua, en este país, en general. Yo creo que se están haciendo esfuerzos considerables. Y es cierto que todas las empresas que se dedican al agua, en general, están poniendo recursos, financiación y también, pues, un foco de atención importante a lo que es la preservación de este bien e intentar, pues, ser eficientes en esa gestión y en esa aportación del agua a los ciudadanos, ¿no? A pesar de que en Europa a veces nos recuerdan que incumplimos los niveles adecuados de tratamiento de aguas residuales. Efectivamente. Sí que es cierto que en algunas ocasiones sí que hay determinados puntos negros que oscurecen un poco, pues, lo que puede ser la aportación general de lo que se hace en España, ¿no? Que hay zonas en las cuales, pues, se tiene que poner un poco más de atención para preservar el bien en cuanto a calidad, ¿no? Porque todo lo que se vierte, si no se recicla, pues, lo estamos perdiendo realmente. Y aquí, pues, ha surgido un concepto importante en los últimos años que se denomina economía circular. Economía circular. ¿Y qué consiste esa economía circular? Pues, la economía circular consiste en intentar, precisamente, pues, la sostenibilidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que no haya desechos, como estabas planteando, que no, que esos desechos, que esa contaminación, que eso, que ese agua residual, pues, sea tratada. Que haya una reutilización, que haya un reciclaje, que haya una recuperación. Las R's, hablamos de las R's. Entonces, que todo lo que, todo ese bien, concretamente, si nos centramos en el agua que ha sido, pues, obtenido del medioambiente, que se ha tratado, que se ha utilizado, que esos residuos sean, otra vez, reincorporados al medio para poderlos utilizar de nuevo. Y ahora mismo, pues, eso, está en boga, pues, ese término de economía circular que afecta al agua y que afecta, yo creo, pues, también a prácticamente casi todas las actividades que se desarrollan en la producción, ¿no?, y en el consumo de los bienes. Son muchos los problemas asociados al agua y muchas las soluciones posibles. Y para eso está la Cátedra de Economía del Agua de la UNED, para investigar todo esto, para aportar conocimiento. Eso. Y, bueno, vamos a volver a la Cátedra de Amelia, porque nos queda ya poco tiempo, y hay una actividad fundamental, que precisamente es la convocatoria del segundo premio de tesis doctorales. Exacto. Está abierto el plazo ahora mismo, hasta el 22 de abril, hay tiempo para presentar tesis doctorales y presentarse a este premio. Cuéntanos. Pues, efectivamente, el premio de tesis doctorales se puso en marcha el año pasado. Tuvimos una serie de tesis doctorales y, en este año, lo que estamos haciendo son unos seminarios. También quiero invitar al segundo seminario que se va a realizar de la Cátedra, que se realizará también el 22 de abril, justo cuando finaliza el plazo de la presentación de esta segunda convocatoria de premios de tesis doctorales. Precisamente esos seminarios que estamos realizando los estamos realizando con los ganadores, con la ganadora se ha realizado ya uno del primer premio de tesis doctoral, y este 22 de abril realizaremos ese segundo seminario con el ACCESIT del año pasado, en el que trataremos un tema importante, que es los trasvases intercuencas, el trasvase concretamente Tajo Segura. Esa es la tesis doctoral que obtuvo el segundo premio. Y ahí, por ejemplo, me estabas recordando un poquito, cuando me preguntabas al principio que si son pocos los economistas que nos dedicamos al agua. Efectivamente, pocos. Pero es sorprendente porque al realizar la convocatoria de los premios de tesis doctorales, pues nos damos cuenta que hay tesis doctorales que se dedican a la economía del agua y temas relacionados con ello. Por tanto, hay investigación que se está llevando a cabo. Y llegar a finalizar una tesis doctoral en agua, pues es un trabajo duro de años y es verdaderamente una satisfacción que se convoque un premio y que haya investigadores, que haya doctores que han presentado sus tesis doctorales en este tema. Y lo que pretendemos precisamente es que haya más, que se promueva más la investigación en los temas relacionados con el agua. Bueno, quedan pocos días para que finalice el plazo de presentación de tesis para este segundo premio, pero bueno, todavía se está a tiempo. Todavía estamos a tiempo. ¿Dónde se puede encontrar información o cómo se puede participar en esta convocatoria? Pues en esta convocatoria la información, las bases, las pueden encontrar en la página web de la Cátedra de Economía del Agua. En internet es fácil encontrarla. También, por supuesto, no solamente la información que sale de la UNED, sino también hay que destacar la información que está divulgando con mucho éxito. También la Fundación ACUE, que es nuestro colaborador, nuestro partener y que realmente también tengo que poner de manifiesto su interés y su empuje en todos estos temas que estamos realizando dentro de la cátedra. ¿Y cuáles son los requisitos, así muy rápidamente, para participar en este segundo premio de tesis doctorales sobre agua? Pues el requisito fundamental es haber presentado la tesis doctoral en los tres últimos años y haber obtenido la máxima calificación. ¿Pero puede ser de otras disciplinas más allá de la economía? Puede ser de disciplinas ligadas a la economía. Es que al final todo lo que es agua y economía está ligado a medio ambiente, tiene que centrarse desde luego en agua y también a temas relacionados con la economía, medio ambiente, gestión. En el fondo, prácticamente, salvo las muy específicas que podríamos decir que pueden dedicarse a temas solamente de química, de lo que son conjunción química y tal. Pero si eso contribuye a lo que es el desarrollo sostenible, si está con sus implicaciones, lógicamente, económicas, podría estar plenamente integrada en lo que puede ser la convocatoria del premio. ¿Y la dotación económica? La dotación económica es 1.500 euros para el primer premio y un acceso de 500. Muy bien. Bueno, pues toda la información está en cualquiera de las dos páginas web de la Cátedra de Economía del Agua, uned.es barra cátedra economía agua, todo seguido, o también en la web de la Fundación Aquae. Eso es. Y yo, para terminar, si me permites, sí que quería hacer un llamamiento para que nos sigan, para que vean que se van a realizar no solamente este seminario próximo el 22 de abril, que tendremos otro ligado al Día Mundial del Agua en torno al mes de junio, y que tenemos también en proyecto por realizar un curso de verano sobre gestión de agua en las ciudades que esperamos que pueda ser en Alicante, en Benidorm. Y todo esto va a estar publicado en la web. Efectivamente. Muy bien. Pues nada más. Amelia Pérez Zabaleta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por haber compartido con nosotros estos minutos en Sin Distancias. Amelia Pérez Zabaleta es directora de la Cátedra de Economía del Agua Fundación Aquae Uned. Y enhorabuena por todo este trabajo que está realizando. Muchísimas gracias, Maite.